Uno a uno empató Benedetto para Arsenal en la altura, esto sí que es bueno para el equipo del paro. Y miren por dónde pasa esa pelota, ¿no? Atención que van tres, defienden cuatro, aquí está Benedetto, golazo. Ya se metió en diagonal Carbonero, son los únicos dos que están esperando un centro que por ahí llega. Benedetto, gol, gol, gol. Darío Ismael Benedetto sería el nuevo refuerzo de los cholos de Tijuana para reforzarse a la ofensiva de cara al torneo de apertura 2013. De acuerdo con el portal cefandeportes.com, el delantero argentino tiene 23 años de edad y viene de jugar con el Arsenal de Sarandí, donde ganó una liga y una supercopa. Benedetto jugó en defensa y justicia del 2009 al 2011, por lo que fue dirigido por Jorge Almirón, quien recientemente llegó a Tijuana para sustituir a Antonio Mohamed. Con esta adquisición cubriría la baja de Alfredo Moreno y Dubier Riascos, quienes se fueron a reforzar al Puebla y Pachuca, respectivamente. Además, acompañaría a otros delanteros como Daniel Márquez, Emanuel Cerda, entre otros. Muy veloz y desde su aceleración va a generar mucho peligro, así por la derecha. Benedetto se muestra picante, interesante, enchufado, incisivo. Y eso le pegó. Darío Benedetto para clavar la pelota lejos, así haciendo estéril el vuelo del arquero Víctor. Gracias. Gracias.